Buenas noches, mi nombre es Luana Narváez, estudio en mi Nova School Segundo Grado. ¿Le puedo hacer dos preguntitas? Claro Luana, cómo no. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo César Antoni Mori Ingaruca. Pregunta uno, ¿cómo te sientes al ver la basura acumulada? Me genera una sensación de incomodidad por la poca organización y educación de mis vecinos. Pregunta dos, ¿cómo te afectan los malos olores? No puedo salir a pasear al parque, no puedo invitar a mis amigos a caminar cerca a mi casa. Hasta luego César. Chao Valentina, muchas gracias por la invitación. Gracias Miss.